Que como revolución ya no puede Nadie detiene la vibración Es como una respiración Solo siente Que te vuelve a llenar Y escribir otra canción Con mi reggaete No puedo cabalgar Siempre a cada corazón Que lo siente Reggaete es solución Se juntan las buenas energías Donde quiera que van Usan coche y reggaetan Sale parte del plan De la cancha time, family, madrid, don, sol, con Reggaet music en su vida No sé qué harán Y es todo lo que ves No busques más allá De ruchan, de colcha Vengo a representar Si puedes entender Só dame una señal Positividad es lo vital Y si buscas una solución Ya no puede Nadie detiene la vibración Es como una respiración Solo siente Que te vuelve a llenar Y escribir otra canción Con mi reggaete No puedo cabalgar Llevar Algo a cada corazón Que lo siente Reggaete es solución Y esto de nada va a servir Rézalo una música Es un modo de pipí Cada uno tenemos Nuestro modo de sentir Limpia tu energía No te vas a arrepentir ¿O no? Manda tu energía Positiva toda junta Verás como los graves En el pecho te zumban Y aunque acabe El que un hermano Nunca digas nunca Son afirmaciones Porque no tengo preguntas No Pegué como revolución Ya no puede Nadie detiene la vibración Es como una respiración Solo siente Que te vuelve a llenar Y escribir otra canción Con mi reggaete No puedo cabalgar Llevar Algo a cada corazón Que lo siente Reggaete es solución Deja que te llegue Te pegue Y te le plopo En el pecho de reggaete Y chico de fuego Entete y te quite el estrés Deja que te riegue Y te releve Y puede que el reggaete Lleve a ver amanecer Tu propio ser No ves Y sentirás esa energía Para que en la vida Elijas bien Cual es la vía Convivir la música Y su melodía Tal vez todo este planeta Es lo que debería Cuando buscaban una solución Ya no puedes Ya no puedes Nadie de tener una vivasión Como una respiración Solo siente Que te vuelve a llenar Y escribir otra canción Con mi reggaete No puedo cabalgar Llevar Algo a cada corazón Que lo siente Reggaete es solución Siéntelo Siéntelo Prendelo Distiéndelo Si pa' que sientas la vibración Siéntelo Prendelo Distiéndelo Te traigo las regaluciones Y es una unión universal Siéntelo Prendelo Distiéndelo Para acabar con el mal Siéntelo Prendelo Distiéndelo Siéntelo Prendelo Distiéndelo Siéntelo Prendelo Distiéndelo No, 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 no